El doctor Marco Antonio es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y es maestro y doctor en estudios de Asia y África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es profesor adscrito a la licenciatura en Historia del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Iztapalapa. Profesor de la asignatura de África para el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México y también profesor para el Centro Uganda University, Kanoni Gomba, Uganda, de 2006 a 2007. Y su última publicación tiene como título Elecciones, Poder y Antipoder en la República Democrática del Congo, el voto de lo invisibilizado. Esto está publicado en estudios de Asia y África este año 2020, perdón, en el año 2020, en el número 3. El trabajo que nos va a presentar hoy se llama Despojo de Tierras, Casa de Brujas y Pedagogías de Presencia en África. Ya vi algunos comentarios que me parecieron interesantes en la publicación en el chat, perdón, en Facebook, que referían a que sí el despojo de tierra ha sido, no solamente en África, en muchos países, fuente de muchos conflictos. El seminario que se llama Filosofía de la Convivencia, porque lo que buscamos es la construcción de alternativas para la paz. Queremos reflexionar cómo disminuir los conflictos entre nosotros. Bueno, eso, disminuir los conflictos desde quizá las ciencias políticas que estudió el doctor, pero nosotros desde las ciencias humanas pensamos que el objetivo es la paz. Es decir, cómo construir la paz, cómo llegar a la paz. Y sí, uno de los problemas muy importantes, ahí acaba él de publicar un artículo sobre el Congo, pero en el Congo mismo creo que incluso a nivel más alto de la política, un conflicto muy importante es el conflicto de tierra, conflicto de terrenos, conflicto de casas, donde la gente despoja a los demás de sus propiedades, de su terreno. En ese sentido creo que sí es un conflicto muy importante, que daña la convivencia entre las personas. Y por eso creo que la idea es, presenta él un caso de África, pero en este caso tenemos que visualizar donde estamos viviendo, cómo influye en las relaciones entre nosotros. Muchas gracias, doctor. Le paso la palabra a poder responder. Gracias. Otra vez. Sí, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Yo quisiera empezar por lo obligado. Creo que el agradecimiento infinito siempre a la Facultad de Filosofía, a la Universidad de Colima, que siempre ha sido muy generosa conmigo. Y ya no digamos al doctor Omer Guato, que siempre también ha sido muchísimo, muy receptivo, siempre hemos colaborado de manera muy, muy cercana. Y creo que no solo eso, sino además una hermandad que nos une, nos vincula. Yo me siento orgulloso de eso, de podernos decir hermanos, de podernos decir no solamente colegas, sino hermanos. Creo que eso es algo muy bello que se ha venido construyendo a lo largo de ya bastantes años. Así que muchísimas gracias. Estoy muy agradecido, muy gustoso, muy orgulloso de haber sido invitado. Ya en muchas ocasiones ha sido el caso. También veo por ahí a algunas otras colegas, tanto de la Universidad de Colima, a la maestra Adriana, que tuvimos el chance de conocernos hace muchos años, algunos años, y que siempre, por supuesto, está muy, muy presente en este tipo de iniciativas y a algunas otras colegas también de otras universidades. Yo explico básicamente de lo que voy a tratar de levantar el día de hoy. Básicamente me voy a, me voy a remontar a dos casos, pero dos casos de estudio. Pero como bien dice el doctor Omer, creo que esos dos casos de estudio tendrían que ser entendidos como paradigmáticos, como muy emblemáticos de un problema que coincidimos es una constante histórica que atraviesa no solamente el continente africano, sino que justamente atraviesa a diversas latitudes geográficas a nivel mundial. Y es justamente el tema de la tierra, el tema de la propiedad, el tema de la posesión o el tema de la tendencia de la tierra, que creo que son dos o tres niveles de análisis que justamente tendríamos que ir involucrando. Comentaba el doctor Watu que en el Facebook había varios comentarios, uno de ellos ya lo levantaba a él, y es justamente que el despojo de tierras es una constante, no solamente en África, sino en muchas otras latitudes. Y de ahí creo que inicia justamente la presentación. A veces pensamos que los procesos de despojo y esto que se ha denominado acumulación primitiva u originaria del capital quedaron en una época histórica muy pretérita. Pero creo que habría que pensar, como lo hacen varios autores, algunos de ellos mexicanos, habría que pensar la acumulación de originaria o primitiva del capital como justamente un proceso permanente, es decir, un proceso constante de despojo que en algunas zonas, algunas áreas, permite ir lanzando esa acumulación originaria del capital de manera permanente. No solamente pensarlo como algo que ya sucedió y que ya algo rebasado, sino que justamente, siempre digo así, afuera de la ventana de nuestras casas está sucediendo esos procesos de despojo y esos procesos de acumulación. Pensaba, por ejemplo, para el caso de Teotihuacán, hace algunos años, se iba a montar un supermercado gigantesco de estas grandes cadenas de supermercados transnacionales. Y creo que eso es un muy buen ejemplo de cómo ocurre el despojo y cómo está ocurriendo aquí, ahora, afuerita de nuestras casas, no siempre tan visible, pero sí muy, muy cercanamente. Entonces, básicamente los dos, voy a permitirme compartir una presentación, básicamente los dos casos que voy a tratar de dibujar en los 30 minutos que tenemos, 30, 35 minutos que tenemos, es justamente República Democrática del Congo, que ya en sí es un mundo. Entonces, me voy a centrar, grosso modo, en la franja oriental de República Democrática del Congo, lo que vendrían a ser las zonas de, las provincias o la zona de Kibu, Kibu Norte, Kibu Sur. Y me voy a centrar también en la parte, en la parte norte extrema de Uganda, que es lo que se conoce como la zona Choli, lo que vendría a ser el distrito de Gulu, en la parte norte de Uganda, de la República Democrática de Uganda. Estamos hablando centro-oriente del continente africano. Y tal como ustedes lo vieron en el cartel, pues justamente esto tiene que ver con despojo agrario, cacería de brujas, que yo creo que, brujas entre comillas, que es otra de las constantes históricas que sufre, padece el continente africano desde el propio colonialismo y que se ha venido reproduciendo de manera muy particular hasta la actualidad. Y por supuesto, tampoco quisiera presentar a las brujas, entre comillas, o a las mujeres en África como desamparadas, como víctimas, sino también como un grupo poblacional que ha puesto en marcha una serie de pedagogía, de presencia, muy, muy interesantes en respuesta a estos utensilios de despojo, en respuesta a estas políticas de despojo. Voy a empezar muy grosso modo con algunos antecedentes al punto o al tema. No me voy a detener tanto en esto para entrar creo que en lo que más nos interesa y quizás algunos puntos que deje sueltos de estos antecedentes al tema. Los puedo ir recuperando en los comentarios, en los intercambios, en las dislocaciones, digo yo que van a surgir seguramente al final de la charla. Tendríamos que pensar hoy que el colonialismo fue todo un proyecto, algunas de cuyas aristas todavía ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Es decir, la colonización colonizó el territorio, sin duda, al grado de que hoy se habla de un despojo por colonización. En el momento en que el colonizador planta bandera en tierras africanas, no solamente está plantando bandera, sino que está concibiendo al territorio africano como tierra nula, como un botín, dice por ahí, como una mina que hay que explotar, como un surco que hay que ir labrando progresiva e infinitamente. De ahí que algunos autores piensan que la colonización y justamente la colonización africana fue un proceso de erotización, infantilización y feminización de África. Es decir, África se mira durante la colonización como un espacio vacío, tierra nula, pero no solamente eso, sino que se ve con una mirada pornotrópica. Es decir, que garantiza así, hablando en lenguaje sexual, permite, autoriza la penetración del colonizador sobre tierras africanas. Un eslogan de gobernadores en Congo belga y que creo que se puede repetir en prácticamente todo el continente. Para el colonizador, gobernar África es servirlo, para literalmente civilizarlo. Es decir, el colonizador se apropió de un discurso que no solamente gobernaba, sino que servía y civilizaba todo, entre comillas, al continente africano. Esto es lo que algunos denominamos un mecanismo colonial de vaciamiento territorial. África está vacío, vacío, entre comillas, desde los ojos del propio colonizador y por eso los recurrentes discursos o narrativas que presentan África como una tierra nula, como literalmente una tierra vacía, sobre la cual prácticamente se puede poner en marcha todo, todo lo que sea. Si la tierra está vacía, si no tiene personas, pues en sentido estricto la puedo tratar como cosa, la puedo distanciar de lo que yo soy, hablando de filosofía de convivencia, eso es quizás con lo que quisiera terminar. Habría que pensar desde ya que la tierra no solamente es un pedazo de tierra, sino que justamente es un yacimiento de vectores que la población le deposita a la propia tierra, al propio territorio. No es algo vacío, no es un mero puño de tierra, sino que es un receptáculo literalmente de vectores de sentidos que la población y las sociedades le van asignando, le van inyectando progresiva paulatinamente. ¿Por qué lo digo? Porque justamente con un mecanismo colonial de cronologización de diferencias, el europeo en continente africano planteó a la tierra o al territorio, al espacio territorio africano como un lugar anclado en el pasado. y justamente había que civilizarlo, había que sacarlo del pasado con diversos utensilios y eso es lo que algunos autores le denominan una cronologización de la diferencia. El colonizador trae consigo un reloj, un cronómetro y va contabilizando siempre en función de su propio tiempo y su propio lugar de enunciación. Va midiendo quién es primitivo, va asignando quién es primitivo, entre comillas, va asignando quién es bárbaro y se va asumiendo a sí mismo la misión civilizatoria. ¿Cómo van logrando digamos el despojo? Mediante una serie de utensilios muy sofisticados. Locke por allá en siglo XVII, siglo XVIII plantea que la manera de que alguien puede llegar a poseer tierra es asignándole trabajo. De manera que el vaciamiento del territorio africano, si África está vacía, no hay personas, entonces quien le agregue un poco, un cúmulo de trabajo, la convierte literalmente en suya. Es un artefacto sumamente sofisticado porque literalmente quien puede agregarle trabajo a la labor digamos agraria es el propio colonizador. De manera que aquí pensemos en que también la colonización fue el enganchamiento del continente africano en una senda de modernidad impuesta por el colonizador, en una senda de sometimiento de la naturaleza al propio colonizador y como todos los colonizadores en un primer momento son varones, pues entonces también habría que pensar que la colonización tiene una fuerte carga patriarcal o un etos patriarcal depositado sobre sí mismo. Esto es Víctor Hugo, no me tardo tanto. Para Víctor Hugo el continente africano es justamente una tierra antigua, una tierra barbárica en la cual literalmente no hay nada y él mismo concibe ya en siglo XIX, poquitín antes de que surja el Congreso de Berlín, el reparto digamos oficial del continente africano, el reparto colonial institucional del continente africano. Anda Víctor Hugo diciendo África está llena de barbarie y por tanto nosotros podemos tomarla. No tomarla para que sea de igual a igual, sino literalmente tomarla para el arado, tomarla para hacer guerra y justamente saquear recursos, etcétera, etcétera. La estrategia de vaciamiento territorial presentar a las tierras africanas como vacías también permitió una cosa muy espectacular. Las tierras que no daban ningún indicio de trabajo, es decir, aquellas tierras que por ejemplo podían estar en barbecho o podían estar reservadas para futuras generaciones que las sociedades, los reinos africanos podían estar como preservando para futuras generaciones, incluso pudiéramos decir aguantando el carácter ilimitado de la producción de la tierra. Las tierras, la calidad de las tierras no son ilimitadas. Hay que literalmente mantener la fertilidad de la tierra. Entonces, en este sentido, muchas sociedades africanas guardaban la tierra, la preservaban para futuras generaciones o la mantenían en barbecho. Pero como el colonizador, los ojos del colonizador no le ve trabajo agregado, trabajo adicionado, considera que son tierras vacías. Este es un enorme problema hasta el día de hoy. Incluso pensemos en tierras que son de pastoreo. No muestran trabajo añadido porque justamente son rutas de pastores. y cuando las ve el propio colonizador, considera que están vacías y que no hay nadie, ninguna persona, nada en sentido estricto que les haya agregado algún tipo de labor y que las convierta, por tanto, en tierras suyas. No me tardo tanto en esto. Voy a abordar básicamente colonialismo en Leopoldo II y colonialismo británico en Uganda. Leopoldo II en Congo y justamente colonialismo británico en lo que hoy es República de Uganda. Más o menos para no cansarlos con descripciones muy, muy, muy quisquillosas. Cuando llega la colonización se establece en el caso de Congo tres criterios para clasificar las tierras colonizadas o a colonizar. Aquellas tierras que son controladas por los africanos entendiendo portales aquellas tierras que demuestran algún añadimiento de trabajo. Dos, tierras que por default, es decir, por prácticamente montar un pie en tierras africanas se convierten en tierras de la corona o en tierras de Leopoldo II en este caso. La cual puede ser transferida o convertida en propiedad privada que va a ser objeto de múltiples concesiones, principalmente mineras y principalmente madereras para el caso de Leopoldo o bien también para el caso de concesiones que tuvieron como objetivo la extracción de marfil o la extracción del caucho. Y una tercera, los africanos retenían derechos de cosecha, cacería, pesca y tala de árboles. Una última categoría fue justamente las tierras que quedaban registradas como pertenecientes al Estado y mediante las cuales los derechos de compañías mineras eran establecidas. Grosso modo, tres grandes rubros, tierras que son de los africanos, tierras que pertenecen a la corona y las tierras que dan digamos utilidad general para los propios africanos, aguas, algún tipo de lago, algún tipo de fuente de agua, etcétera, etcétera. Cuando llega la descolonización, ahorita voy al chat, no sé si sea algo para mí, pero ahorita lo reviso. Cuando llega la descolonización, uno pensaría que muchos de estos elementos, herencia colonial, se interrumpieron, pero en sentido estricto, los gobiernos independentistas, los grandes gobiernos independentistas, tanto en Congo como en Uganda, mantuvieron, digamos, la vieja esencia de reparto de tierras, la mantuvieron prácticamente igual. No solamente eso, las tierras de la corona, las viejas tierras que pertenecían a Leopoldo II o a la metrópoli belga o a la metrópoli británica, pasan a ser parte de la propiedad pública del Estado, es decir, las viejas tierras de la corona belga, una vez que se independiza Congo en junio de 1960, quedan en manos del Estado y no solamente quedan las tierras, sino queda toda esa herencia colonial que fue, digamos, introyectando el colonialismo. Para colmo de males, prácticamente todos los gobiernos africanos en 1950-60 cuando se están descolonizando, toman una serie de herramientas o una serie de rutas a las cuales desean llegar y una de ellas muy tóxica, muy problemática, es justamente el desarrollo económico de los Estados. Hoy se sabe que el desarrollo económico es la senda por la cual transitaron la mayor parte de los gobiernos independentistas, ya sean de cuño occidental, o sean de cuño socialista, recordemos que África sale a la independencia cuando justamente está el mundo en un enfrentamiento bipolar, socialismo y capitalismo. Cualquiera que haya sido el perfil o el acercamiento a estos dos polos, en ambos casos la consigna la teleología, digamos, la ruta por la cual debía transitar el gobierno recientemente emancipado era autodeterminación nacional y desarrollo económico de los Estados. Pero el desarrollo económico de los Estados, este etos desarrollista, trae consigo una enorme violencia desarrollista. Porque uno tendría que preguntarse que para 1950 justamente los proyectos de desarrollo reproducen una visión colonial con respecto al propio territorio. La tierra está ahí para ser dominada y la tierra está ahí justamente para ser explotada, sería una mejor palabra. Y todo esto también se añadió en la creencia en principios universales, justamente la ciencia, el progreso, la tecnología heredada de Occidente iba a ayudar literalmente al continente africano a salir del embrollo y a desarrollarse. Para colmo de males, más adelantito, República Democrática del Congo lleva a cabo una política que le denominaron saereanización. Lo poco que quedaba de las viejas empresas privadas herencia del colonialismo belga para 1973 ahora sí pasan a ser completamente parte de lo que serían los activos estatales. Se hicieron públicas las tierras y se hicieron públicas las empresas con diversos desenlaces que no quiero meterme en ello porque me desviaría muchísimo, pero literalmente prácticamente tanto tierras como empresas se van justamente convirtiendo en propiedad pública del estado. Entre otros aparatos digamos de administración agraria, la ley de 1973 o la ley de saereanización que se conoce así durante el gobierno de Mobutu duró prácticamente 50 años, de hecho todavía está vigente. Hasta por allá de 2021 los líderes congoleses se ponen de acuerdo para poner en marcha una nueva legislación que sustituye a la de 73. Perdón, siempre soy muy sarcástico en eso, espero no ofender a nadie. Aquí están los grandes gestores de la legislación de 2021. A reserva de lo que ustedes opinen ya en los comentarios, yo no le veo a nadie de ellos manos de campesino. Entonces, creo que una cuestión de quién está diseñando también las leyes en 2021 tendríamos que observarla de manera muy, muy cercana. ¿Qué ha pasado después de 1980, 1990? Algo que me comentaban también ahí en el chat. Diversos regímenes de representación, artefactos de producción de conocimiento, artefactos de poder que tienen, por supuesto, esa capacidad de presentar a África de determinada manera, han presentado a Congo últimamente, no tan últimamente, sino que es una constante también. Congo, dicen algunos de estos regímenes de representación que Congo puede literalmente abastecer a todo el continente africano. De acuerdo, pero la tierra del continente africano, si se convierte en el supermercado de todo el continente africano, entonces, ¿en qué estatus va a quedar? ¿Qué hay que hacer con la tendencia agraria? ¿Qué hay que hacer con los grupos campesinos? Entonces, una imagen que siempre se proyecta es que Congo puede darle de comer a todo el continente. Lo que esconde esa narrativa es justamente algo muy delicado, porque pareciera ser, de acuerdo a Fondo Monetario y Banco Mundial, que en efecto, Congo puede abastecer a todo el continente si y solo si su territorio se convierte en propiedad privada con la suficiente carga de productividad. Es decir, no tierras en barbecho, no tierras vacías, no tierras huecas que no demuestran que están siendo cultivadas o que están siendo trabajadas. Entonces, si yo convierto a todo Congo en propiedad privada y justamente le inyecto una efectividad a la tierra, pues entonces sí puede abastecer, estoy seguro, que a todo el continente africano, pero ¿cuáles son justamente los costos derivados de ello? Puede incluso, Congo dicen, acabar con todas las hambrunas que tiene el propio continente. Se reproduce en pocas palabras algo que denominamos una colonialidad de la naturaleza. La naturaleza no tiene derechos, sino que yo, colonizador, gobiernos independientes y gobiernos ya en siglo XXI están ahí para preservar que la naturaleza sea una cosa externa a mí misma. La naturaleza no, yo no soy parte de la naturaleza, parecen decir, sino que estoy separado de la naturaleza. Entonces, puedo hacer literalmente lo que quieras sobre la naturaleza porque no tiene derechos. Es una cosa, es una mercancía, es un bien que está para ser explotado. No me detengo tanto en esto también. Me enfoco un poquito en República Democrática del Congo, zona de Kibu, zona oriental, las Kibus norte y Kibus sur. En todo esto que he estado tratando de levantar ha trastornado de manera muy seria el sistema Kalinsi o el sistema Busoki. Básicamente, ¿en qué consiste el sistema Busoki? Es un sistema o Kalinsi, es un sistema clientelar en el cual las personas, varones y mujeres, mantienen una interrelacionalidad. Es decir, no quiero decir tampoco que antes de la colonización y en la zona Kalinsi, antes de que ocurriese todo lo que estamos tratando de escribir, varones y mujeres tuvieran mismos derechos en materia de acceso a tierra. Lo que quiero desarrollar es una idea de Silvia Federici y es que justamente el sistema agrario precolonial en Kibu no tiende a la asimetría. Es decir, no tiende a que alguien posee cada vez más tierras y cada vez menos personas dejan de poseer tierras, sino que en sentido estricto hay una disimetría. Dice Silvia Federici, hombres y mujeres no tienen acceso igualitario a la tierra, ciertamente, pero el sistema, si bien disimétrico, tampoco va como empobreciendo progresiva paulatinamente a mujeres o a varones que son feminizados, para hablar justamente también de masculinidades secundarias en este problemón en el cual andamos metidos. Me paso aquí a Gran Bretaña y a lo que es República Democrática del Congo. Grosso modo, las mismas pautas con diferentes nombres se van reproduciendo, se van como aplicando de manera muy, muy similar. Para cuando llega Gran Bretaña a la zona de lo que hoy es República de Uganda, ponen en marcha algo también bastante delicado que hasta la actualidad no se ha podido resolver, que sigue siendo una bomba, literalmente en Uganda. Y es lo que se conoce como tierras mailo, que es una derivación, una modificación de mail, porque el colonizador llega midiendo el territorio y lo va convirtiendo en millas cuadradas. Entonces, ¿por qué medirlo? Porque una mitad hay que dárselo a la corona y otro pedazo hay que dárselo en el caso específico de República Democrática a lo que sería el rey Baganda. Entonces, 50% del territorio con la colonización pasa a manos de la corona y el otro pedazo, un buen pedazo, queda en manos de un rey, un reino más bien, que es el reino de los Baganda. Y lo que sobra, pues pasa al resto de los reinos. Entonces, es una estrategia de colonización por despojo muy, muy espectacular tanto en Congo como en Uganda. Sin meterme mucho en problemas, dejando, digamos, los detalles para los comentarios, cuando viene la independencia ugandesa, también justamente Uganda recurre a lo mismo que recurre Congo. Los gobiernos independentistas lanzan una consigna de que hay que literalmente desarrollar, modernizar y hacer entrar a Uganda en una senda de progreso. Y igual, las viejas tierras de la corona ahora devienen propiedad pública del estado. Se convierten literalmente en propiedad pública del estado. De modo que hoy tienes tierras mailo que le pertenecen al reino de Uganda o al rey de los Baganda y tienes un enorme pedazo que le pertenecen justamente al estado ugandés. y un pedacito así de chiquito que le pertenecen al resto de las poblaciones o al resto de los reinos en el continente africano. ¿Qué ha pasado también en ambos casos? En la zona de Kibu y en la zona norte de lo que es República de Uganda. Tierras vastas y fértiles. Recordemos que tanto Congo como Uganda tienen dos fuentes de agua espectaculares. Una es el Nilo y otra es el río Congo. Y para colmo de males, lo que es la zona de Kibu es la zona interlacustre que está literalmente bañada por lagos y es una especie como de archipiélago. Crece lo que le pidas y ya no digas la zona norte de República Democrática del Congo. Hiperfértil, sumamente fértil. ¿Qué ha pasado en ambos casos? Desde la época colonial y desde la época independiente y más aún en la época actual, los cultivos que tienen que ver con subsistencia, los cultivos, las tierras que se cultivan para productos de autoconsumo han sido despojadas por el asunto de quererlas desarrollar y quererlas meter en una senda de progreso y justamente progreso significa que produzcan mercancías o produzcan productos que tienen un alto valor en el mercado internacional. De manera que si la población vive, por ejemplo, de yuca o de no sé, algún otro tubérculo, la yuca no tiene gran precio en el mercado internacional, pero sí tiene gran valor dentro de los valores gastronómicos que tiene la propia población. Bueno, eso no importa porque hay que dejar de privilegiar la yuca y hay que empezar a producir mercancías o cultivos que tienen alto valor dentro del mercado internacional o lo que se conoce como monocultivos de exportación. Es como si México dejara de producir maíz, que de hecho ya lo hacemos, a cambio de producir algún bien que tenga alto valor a nivel internacional. Vale, no me meto más en problemas. La zona norte de Uganda hoy día tiene un problemón porque justamente a partir de 1987, 90, el gobierno central empezó a lanzar una serie de acciones armadas en contra de una milicia que es justamente la milicia Joseph Kony. Todo un temazo eso también. Pero, ¿qué pasó? Estrategias súper sofisticadas de despojo. Los campos de refugiados hoy día son literalmente convertidos en multifamiliares. Multifamiliares para que los desplazados vivan ahí. Hasta ahí pareciera que va bien la ecuación, pero los desplazados no vivían anteriormente en esas zonas. de manera que uno tendría que preguntarse no sólo en qué se transforman los campos de refugiados, sino en qué se transforman las tierras de las cuales salieron originalmente aquellas personas que hoy día están en un campo de refugiados o en un campo de personas desplazadas. Hoy se convierten en multifamiliares, pero las tierras de las cuales originariamente habían salido estas personas también han quedado paradójicamente en manos de una élite militar, que es justamente la que se asentó en ese territorio y la que pudo comprarlo progresivamente, de modo que la guerra ha servido tanto en Uganda como en Congo Oriente de vaciamiento territorial. Yo desplazo a la población y paulatinamente la tierra se va quedando vacía, vacía de población, pero al cabo de 10, 15 años, como es el caso del norte, queda en manos, norte de Uganda queda en manos de justamente una milicia o el ejército que fue la que ocupó esas tierras una vez que la población se desplazó hacia otros lados. Esto es algo bien interesante, serían como ejemplos de lo que yo llamo regímenes de representación de continente africano. África se presenta hoy como continente del futuro, es decir, siempre aparece en este tipo de estadísticas, África está 50% rural y 50% urbano, pero si África quiere desarrollarse, entonces tiene que convertirse en menos rural y en más urbano, porque recordemos que el origen etimológico de civilización es aquellos que vivimos en la ciudad, pertenecemos a unas cíbitas, en ese sentido somos civilizados, el espacio rural no se concibe como espacio de civilización, no así los espacios urbanos, por eso se habla que el desarrollo es urbanocéntrico, la idea de progreso produce espacios urbanos, primero, segundo piso teleférico, segundo piso elevado, todas las locuras que tenemos en las grandes ciudades obedecen justamente a que se conciben como paradigmas de lo urbano, paradigmas de lo civilizado, con todo el aniquilamiento también que hay de la vida. Antes del colonialismo, esto ya lo expliqué, tanto en la zona de Kibu, sistema Kalintzi, y tanto en la parte de norte de Uganda hay dos sistemas, uno es el Kalintzi y otro es lo que se conoce como la madre de la choza. En los dos sistemas, el reparto agrario ya decía, no es que esté completamente equitativo, pero lo que sí es que no tiende a una concentración de la tierra en manos de una sola persona o de unas cuantas personas. Es disimétrico, dicen algunos. Nunca llegó a que hubiese un fulano que tuviera 90% de la tierra y un 90% de las personas que tuvieran acceso a un 1%. Entonces, aquí pasó lo que algunos le llaman economía de regalo. Es decir, hay una serie de relaciones clientelares que hacen meter a toda la población en un sistema de interdependencia. Un ejemplo muy simple. Cuando una mujer acaba de dar a luz, entonces todas las mujeres o una buena parte de las mujeres reemplazan al trabajo de la mujer que está parturienta, reemplazan el trabajo de la mujer en el tejido agrario. Por supuesto, la mujer que acaba de dar a luz pasado mañana cuando otra de las mujeres cercanas interrelacionadas tenga la misma situación o alguna enfermedad, entonces va a tener que ir a trabajar la milpa para esa persona. También se hablaba sequía, sambruna, otro temazo. También se hablaba de que había una especie de almacén que se guardaba. Se guardaban semillas justamente para épocas de sequía. Las semillas no estaban solo para ser vendidas ni solo para consumo, sino que tanto el calinci como la madre de la choza guardaban algún stock, alguna especie como de cantidad de semillas por si había una sequía muy profunda. Cuando se sorteaba ese periodo como de inseguridad, ¿qué se hacía? Se hacía una fiesta para justamente hacer comida con ese excedente de granos y esto es lo que también le llaman una economía de regalo o una economía de fiesta. La tierra no está solamente para ser producida, sino que también nos da regalos o nos da fiesta, nos da celebración. Algo que ha ocurrido también desde la colonización, esto voy tratando de cerrar. En África, antes de la colonización, había múltiples sistemas de creencias o múltiples sistemas espirituales, para no decir solamente religiosos, porque creo que lo espiritual va más allá de la mera religión. Pero cuando llega la colonización, muchas de estas prácticas se convierten en brujería. Aparecen los witch doctors o las mujeres hechiceras que manejan fuerzas ocultas. Y ese asunto, digamos, no es que no hubiera religiosas o espiritistas antes de que llegara la colonización, pero antes de la colonización nunca hubo una criminalización de lo que hoy llamamos bruja o witch doctor o mujer hechicera. ¿Quién lo inventa? ¿Quién inventa la bruja en el continente africano? La colonización. Y es bien interesante como desde 1980, 90, con programas de ajuste estructural que estaremos de acuerdo, han compactado de manera muy, muy espectacular el acceso o el reparto agrario en tierras africanas ha reaparecido ese discurso de mujeres brujas en el continente africano. Yo aquí solamente me estoy deteniendo un poco en Uganda y me estoy deteniendo un poco en República Democrática del Congo, pero puedes llevar ejemplos a Ghana, puedes llevar ejemplos a Zimbabue, Sudáfrica, Tanzania, Kenia, por citar algún caso más allá de los dos ejemplos que estoy tratando de levantar. Por ejemplo, en el caso de Ghana se tienen incluso algo que está por ahí que es esa foto, se tiene lo que se ve conocido como granjas de brujas. Las brujas son arrancadas de su comunidad y son metidas a una granja, una especie como de reserva, como de cárcel, por decirlo con mayor precisión. Muy perseguidas en diversas latitudes y habría que pensar que el despojo agrario y reformas de ajuste estructural lleva una política género dirigida. Afecta a todo mundo, pero creo, según algunas autoras, que las mujeres soportan mayor carga de las reformas de ajuste estructural y eso es lo que justamente denominamos una género dirección. Todos, varones, por ejemplo, jóvenes, tienen muy poco acceso a tierras en continente africano, pero las mujeres creo que llevan una doble o tercera rebanada soportando sobre sus hombros en función de los efectos de reformas de ajuste estructural. Por eso es que incluso poblaciones jóvenes han actuado en África como lo que es una nueva profesión, que son las witch hunters, es decir, cazadores de brujas, que incluso recolectan alguna lana, hacen una vaquita dentro de la comunidad para perseguir a una mujer que es tildada de bruja. Otro ejemplo de despojo muy sofisticado, una mujer cuyo marido muere. Si la mujer no tiene un hijo varón adulto, entonces, ¿a quién le quedan las tierras? Unos dirían, bueno, a la mujer. Algunos dirían, bueno, una parte para la mujer para que logre su autosubsistencia, disimetría, y otros dirán, no, le va a pasar o le va a tocar al cuñado, al hermano del esposo que recientemente murió. ¿Qué ha sucedido últimamente? Que los cuñados tildan a las viudas de haber asesinado al esposo. Entonces, es una herramienta muy interesante, muy sofisticada, muy negativa, sin duda, pero muy sofisticada de despojo agrario de las mujeres, hacia las mujeres, ¿no? En contra de las mujeres. ¿A manos de quién pasan las tierras? Principalmente a manos de varones. De manera que despojo, decía yo, va género dirigido y tiende a una masculinización de los bienes ancestrales. Es decir, las tierras no solamente se convierten en propia privada y no solamente hay un despojo, sino que además de todo, las tierras en los títulos de propiedad se masculinizan. Se convierten en propiedad principalmente de varones, ¿no? Jóvenes empobrecidos, decía yo, también recurren a nuevas actividades y que justamente tienden a convertirse en cazadores de brujas. Esto creo que ya lo comenté. Quisiera pasar también rápido a dos puntos, ¿no? Para ya ir aterrizando. La persecución de las brujas y la persecución y aniculamiento de mujeres como tildadas como tales no solamente es eso, ¿no? No solamente es un feminicidio, sino que me parece que hay que pensar en que cuando se asesina una mujer se asesinan también todos los saberes que están cargados, anclados dentro del cuerpo territorio de las mujeres. Las mujeres básicamente una cifra que siempre se da es que 50% de la economía agraria del continente africano está en los hombros de las mujeres y justamente son quienes conocen los tiempos de producción. Dicen algunas colegas, las primeras matemáticas en África son las mujeres porque son las que van a tener que contabilizar el ciclo menstrual, no así los varones. De manera que todos esos saberes anclados en los cuerpos de las mujeres también se aniquilan cuando alguien asesina a una mujer bruja, asesinas una serie de epistémicos. Es un aniquilamiento epistémico, es una política de vaciamiento de saberes y de vaciamiento de existires. No quiero presentar tampoco a las mujeres como desamparadas, digo yo. En muchos casos la presión agraria en zonas rurales en que deviene una migración hacia las ciudades. Eso en sí ya es un reto. ¿Por qué? Porque decíamos que las ciudades o los espacios urbanos han sido privilegiadamente espacios civilizados. La historia de las ciudades en África es justamente ciudades hechas, espacios, hechos principalmente para blancos y para varones. Las principales capitales Kinshasa, Kampala, Entebe, si uno revisa la historia de las ciudades africanas es justamente tal cosa. Se van configurando servicios, códigos postales principalmente para los pioneros colonizadores blancos y sus familias. Una mujer blanca colonizadora, esto que le llaman damas coloniales, no puede estar en los espacios urbanos si no es acompañada del marido. Estoy pensando 1930, 1920 aproximadamente, ya no digas finales del siglo XIX. Imagínate si esa prohibición va para mujeres blancas, pues qué decir de mujeres negras. Mujeres negras no tienen por qué estar en un espacio civilizado por antonomasia y patriarcal por antonomasia. Ergo, mujer negra que se atreve, digamos, a pisar el sacrosanto espacio urbano en 1930, 1940, es tildada, por decirlo, menos de prostituta. Entonces, hoy día, finales del 19 y principios del 20 con la migración de mujeres a las principales capitales, esa noción de que las mujeres negras no pueden estar en espacios urbanos es desafiada pero sumamente fuerte. No solamente es desafiada, el cuerpo de la mujer sirve como una pedagogía de presencia. Yo estoy aquí porque esto era mío. Es decir, yo estoy en este espacio porque antes de ser convertido en esto que hoy es una gran ciudad, tenía también, no quiero decir dueño, pero no estaba vacío este territorio, sino que hubo una política de colonización que lo vació de contenidos precoloniales y lo fue como llenando, convirtiendo en un depósito de valores y sentidos coloniales hasta la actualidad. Si uno revisa los principales centros, digamos, las zonas más céntricas de las ciudades son principalmente migrantes, burócratas de alto nivel, hoy día estoy pensando en siglo XXI y la periferia de las ciudades son justamente esto que quiero mostrar por aquí, que vendría a ser la fotita que tienen, no, perdón, no, por alguna razón se me fue, pero el, digamos, son colonias que están hechas básicamente con desecho, con desechos industriales, casas de lámina, casas de cartón, de algún desecho industrial que justamente conforman la periferia de la ciudad. Eso también tiene en las ciudades un enorme problema. ¿Por qué? Porque los gobiernos consideran que esas tierras en muchos casos son públicas o son privadas, pero aquí se invierte la relación. Mujeres que llegan a la ciudad y ven tierras vacías, algún pedazo, digamos, la franca de tiertorio vacío, pues las ocupan y van construyendo lo que nosotros en México le llamamos colonias de paracaidistas o invasores, ¿no? Es un reto, ya sea al espacio público o al espacio privado. Le llamamos a algunos pedagogías de presencia. Yo estoy aquí porque esto antes de ser lo que era no estaba vacío. En África creo que otro de los enormes problemas que se tiene sobre todo a nivel privado, a nivel urbano, es en dónde empieza lo público y en dónde empieza lo privado. Y creo que eso es algo muy bello que han hecho las mujeres. Por aquí en la foto de la izquierda, eso es Kampala, la ciudad capital de Uganda y se notan no mucho porque hasta arriba tendría uno que ir pasando punto por punto pero seguramente ven una canasta con mangos. Toda la calle es una calle en la cual hay mujeres, cerca de 30 mujeres vendiendo ya sea plátano o mangos. Entonces uno dice desde la lógica occidental, individualista, productivista, uno dice ¿por qué las 30 mujeres están en un mismo lugar? ¿Por qué no se van cinco para cada una de las esquinas de la ciudad? Simple. Nosotros estamos pensando desde una lógica de acumulación de ganancias, una lógica de beneficio económico individual. Cuando uno les pregunta a las mujeres la respuesta es muy simple. Si yo me voy con dos colegas o dos compañeras a una zona de la ciudad en la cual quizás pudiéramos vender más, quizás, seguramente va a llegar la policía, nos va a meter unos trancasos y nos va a quitar el producto. Pero si estamos 30, pues se van a tener que meter con 30. Todavía más interesante, desafíos a la lógica hegemónica de la producción de ganancias. Las ganancias se reparten al final de la jornada. Es decir, si alguien vendió cinco mangos y alguien no vendió mangos, pues se hace una vaquita, se hace una colecta y al final de la jornada eso se redistribuye de manera igual o de alguna manera que no necesariamente excluye a una de las vendedoras. ¿De dónde se saca esa episteme del reparto? Yo diría que del aprendizaje rural. La mujer llega a la ciudad no vacía, no hueca, no la población en general rural, de origen rural, no llega hueca, vacía de contenidos, sino que esas formas de pensar y esas formas de existir heredadas del mundo rural son puestas en marcha nuevamente en espacios citadinos. Esa otra foto donde está el chivo, la cabra, es una universidad. Entonces, es bien interesante cómo espacios que son de la universidad, la población los utiliza no siempre, pero de alguna otra manera encuentra un lugar para meter a pastar animales. Uno diría, hombre, qué buena onda. No, no es solamente buena onda, es una estrategia, es un utensilio, digamos, de usufructuar tierras que seguramente antes de que se monte esa universidad le pertenecían a un grupo. Sudáfrica tiene un problemón hoy con la universidad de Cape Town, que justamente han hecho una iniciativa, una pedagogía de ocupación de la universidad en la cual justamente lo que se desafía es que la universidad está construida en honor en honor a Cecil Rhodes, colonizador empresario. Entonces, incluso las placas donde estaba el agradecimiento a que el gran benevolente Cecil Rhodes hubiese proporcionado esas tierras para fincar una universidad, hoy día ya los universitarios dicen que tenemos que agradecerle a Cecil Rhodes si esas tierras que regaló para construir la universidad no eran suyas, sino que fueron objeto de despojo del colonialismo. Entonces, ¿qué diablos le agradecemos? Como para más o menos interpretar o dar alguna derivación de que justamente lo que hay de por medio es una ambigüedad, una fragilidad, una intersección, pudiéramos decir, entre lo así llamado público y privado y otros utensilios que ponen en marcha también principalmente mujeres. Aquí no se, creo que se nota un tanto en las fotos. Está la banqueta, está la avenida, hasta el fondo está dicho sea paso el Palacio del Cavaca en Kampala y si logras ver como en el límite de la frontera de lo que es la banqueta y algo más allá hacia la izquierda está una hilera de plantas de banana. Están desafiando, están cultivadas justamente en la frontera, en la frontera de lo público entre comillas y lo privado. ¿Qué están tratando de hacer ahí? Seguramente, si viene la policía y arranca las plantas de banana, pues entonces ya se dieron cuenta, pero si no llega la policía, pues yo también me hago de la vista gorda y pongo en marcha ese utensilio de ocupación de tierras, ocupación de tierras que son públicas. También otra cosa, creo que no la puse, vendedoras de vino, vendedoras de vino, ya sea de piña o sea de banana, ¿en dónde lo venden? En tierras públicas. Es decir, llegan las mujeres desde sus comunidades a vender vino ya sea de banana, principalmente banana, pero lo hacen en tierras públicas y lo hacen en grupo, ¿no? y con la misma lógica de reparto de utilidades. Eso es lo que justamente yo le llamaría dislocación, perdón, utensilios que literalmente no están pensando en partidos políticos, no están pensando en ONGs, no están pensando en tocar la puerta a diputados, a senadores, etcétera, sino que literalmente relanzan utensilios de existencia y utensilios de saber heredados del mundo así llamado rural. Lo ponen nuevamente en marcha y desafían muchas de las herencias coloniales. Esto es lo que Audrey Lourde, una feminista en América le llama que las herramientas del amo no liberan al esclavo, ¿no? Porque justamente las mujeres no están pensando en tomar el poder para cambiar el mundo, sino que literalmente no quieren tomar el poder. Ponen en marcha otros utensilios que autores como John Holloway le llaman el antipoder. Yo no tomo el poder, no me convierto en mujer parlamentaria. ¿Por qué? Porque me voy a convertir en vehículo de la dominación estatal. Digo yo siempre, siendo muy burlón, voy a cambiar mi moral por una suburban. Me convertí en un instrumento de la dominación. Tomé el poder, pero me convertí en instrumento del propio poder, en un sujeto o sujeta a modo del poder, adecuado al propio poder y a su propia dominación. Creo que con esto hay algunos comentarios en el chat. Con esto yo puedo ir cerrando. Hay varios puntos, dicen por aquí, en tumba, hermano en tumba, muchísimas gracias. Hablando de las tierras, está comprando muchas tierras y se sospecha que un nuevo, sin duda. Yo creo que eso es algo que se me pasó y que pudiéramos llamarle dueñidad. Hay transnacionales, personas, dueños del mundo, así literalmente resaltando el perfil de género de esos dueños, aquellas personas que pueden darse el derecho, asignarse el derecho, es decir, yo puedo comprar tal franja de tal territorio, tal pedazo de tal país. Cuando hablamos de X personaje, un Bill Gates, por ejemplo, un Carlos Slim, que en las principales revistas de Forbes los venden como super empresarios, como paradigmas a seguir, pues yo creo que habría que descolonizar también eso y quitarle el barniz a esa grandilocuencia, porque justamente esos son los dueños del mundo. No son solamente empresarios exitosos, son gente que puede comprar literalmente todo un pedazo, toda una franja costera de un país y convertirla en resorts. Ese es otro problemón en el continente africano. Dice el doctor en tumba, proyectos de personas o de transnacionales que están cayendo en un nuevo latifundismo. Una sola persona dueña de una extensa cantidad de tierras. Parques nacionales en la zona de Kibu, también tenemos parques nacionales que conviven o que coexisten con Ruanda y con Uganda y que justamente las convierten en reservas naturales para defender a la fauna y la flora, pero que también ignoran que dentro de esos territorios que están mercantilizados y que pasado mañana al ladito de las reservas montan grandes resorts y grandes hoteles de superlujo para que los turistas vayan a ver gorilas o a ver fauna, flora. Fuera de ese territorio quedan las poblaciones originarias. En Congo hay un enorme problemón con la población batua que justamente hasta donde se sabe es uno de los grupos vivientes de mayor ancestralidad. Es decir, nosotros los vemos como grupos primitivos, entre comillas. Yo no los veo así, pero así hegemónicamente los presenta. Si uno voltea, digamos, la ecuación, ese grupo batua es una de las poblaciones vivientes cuyos modos de vida ancestrales tienen una antigüedad gigantesca y que ancestralmente han vivido en zonas que actualmente son convertidas en reservas naturales con el fin del conservacionismo. Del conservacionismo y del turismo empresarial porque si afuera de una zona, una reserva natural, pones grandes resorts o haces grandes safaris, estoy pensando en el Parque Nacional de Queen Elizabeth en Uganda, ¿quiénes pueden pagar eso? cuesta un dineral literalmente. Entonces, no solamente es una reserva, es una empresa turística de enormes dividendos y enormes ganancias. ¿Qué futuro le veo a las tierras vacías en África? Hombre, ahorita voy a ir a eso. El contexto donde el dólar está condenado a perder. Ok, voy a eso. Aquí voy a compartir para... Sí, perdón. Hagamos el diálogo, si puede. Ajá, ya. Sí. Gracias. Vale, ¿paso a las preguntas ya directo? o este... Sí, lo voy a atender. Muchas gracias. Bueno, antes de ir ahí, agradezco a todos los compañeros que están aquí de diferentes ciudades, ¿no? Que están ahí con nosotros. También a los colegas que están participando en el diplomado que acabamos de abrir, ¿no? Que la mayoría son de San Antonio, de Estados Unidos, que veo ahí. y muchas gracias por su disponibilidad y todo su tiempo para poder, ¿no? Venir aquí a escuchar y también compartir su punto de vista, ¿no? Con el doctor. Y se pasó el tiempo que yo había dado, pero no lo derruntí porque me emocionaba un poquito porque sí hablaba del Congo y a la vez cosas que yo no había contemplado, por ejemplo, yo he visto muchas veces, sí, esas mujeres que venden en las calles en África y sobre todo en las periferias de las ciudades y también he visto esas que cultivan en esas áreas, pero nunca me había hecho esa pregunta ni esa interpretación que el doctor estaba haciendo, ¿no? Que tiene que ver con esta pedagogía, ¿no? Con una lógica anticapitalista, pero también con esa lógica de solidaridad, ¿no? Entre ellas. Nos presentó, ¿no? El despojo desde el colonialismo tanto belga como británico, pero ahí yo veía personalmente como que aunque sea el despojo británico me pareció un poco más blando que el despojo belga, porque en el fondo es que toda la tierra, incluso actualmente la tierra pertenece al gobierno, no a a la persona. Tú puedes tener tu casa, puedes tener tus bienes, si se descubre algo sobre donde vives es que te quitan automáticamente, es decir, que esa concepción de que la tierra pertenece a la corona y ahora al estado sí sigue siendo presente. Yo personalmente no me había percatado de eso, pero sí, existe incluso la ley, ¿no? La ley que dice que cuando se descubra algo donde tú vives entonces directamente te pueden desplazar sin ningún problema. Entonces, sí, muchas gracias doctor. Hay algunos comentarios ahí en el que ya empezó a leer. Yo no tengo acceso a Facebook. Si alguien tiene acceso a Facebook que tiene una información ahí, me la puede pasar por WhatsApp o aquí ponerla en el chat. En el chat hay algunas que usted ya leyó, pero estoy viendo Gabriela que dice que cuando la educación no tiene un papel liberador, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. No sé si se refiere por ejemplo a esas mujeres. Yo me pregunto si su pedagogía es realmente para liberarse o para aguantar esta situación en la cual están. Esa es la pregunta de Gabriela. La doctora Indira dice, bueno, creo que desgraciadamente tiene clases, pero sí dice, el sistema capitalista patriarcal ha tomado los sistemas de cosmovisión y de creencias anticapitalistas como formas de despojo y de extracción en donde las corporalidades de las mujeres terminan siendo desechadas y destruidas. Es un comentario o una afirmación que quizás usted quisiera decir algo sobre eso. Y Sharon que dice, profesor, ¿quiénes vamos iniciando del tema? ¿Nos podrías compartir algunas referencias elementales para profundizar? Sí, con todo gusto. Yo creo que podemos hacer una revisión con un poco más de calma de cuáles materiales podrían ser los elementales, digamos, como de primer escalón para quien quiera seguir abundando en el tema. Me agrada eso porque decía un colega que es el doctor Jan Bosco Cacosi hace algunas semanas que teníamos una reunión. Yo creo que el continente africano estudiar, acercarse al continente africano siguiendo al doctor Cacosi es una responsabilidad. Es decir, uno no puede andar por la vida sin voltear a ver al continente africano y a otros continentes, no solo al africano, porque creo que ignorar lo que pasa en otro continente es una mirada colonial. es justamente algo que no me atañe, algo que está lejos, algo que no tiene nada que ver conmigo y yo creo que eso habría que empezarlo como a revisar, entonces sin duda por ahí si me permiten yo le mando un par de lecturas al doctor Omer y le mando también alguna sugerencia bibliográfica, lo que tenga a disposición que considere como muy elemental se los comparto a través de él. La presentación, también pudiéramos utilizarla y también se la puedo circular al doctor Watt. Esa grabada y terminando de hecho la pueden consultar con la cuenta de la Universidad de Colima, Facultad de Filosofía Universidad de Colima, entonces sí pueden consultar directamente la charla. Vale, bien, estupendo. Para ir entrándole a las preguntas, se reserva que hay alguna otra ahí en Facebook, también de los comentarios vienen de Facebook de Carolina Carolina Vega, bueno, me confundía con Ádila, Ádila está aquí en Zoom, es Vega y Laura Crespo que agradecen la charla y creen haber aprendido mucho. Nada más eso por el momento. Vale, entonces, tomo lo que levanta también el doctor Entumbwa. Es una noticia que se dio alrededor de un mes, hace alrededor de un mes, sobre unas reservas espectaculares que ciertamente parece haber descubierto entre comillas Uganda, reservas de oro. Yo tomaría la noticia con cierta reserva, porque yo recuerdo también por allá de 2007, 2006, que Uganda levantó la mano diciendo que había encontrado yacimientos de petróleo en el Victoria, cosa que hasta la fecha no ha sucedido, entonces creo que ahí habría que ser cautelosos, asumamos que es verdad. Entonces, creo que una cosa importantísima relacionada con lo que hemos tratado de estar levantando y de invertir los términos mediante los cuales estamos revisando África. Durante los años 60, 80, que eran como las décadas de desarrollismo, todo mundo se quería desarrollar, como mencionábamos hace rato, los recursos naturales, visión colonial, eran recursos. Sacar cobre, sacar manganeso, sacar madera, sacar caucho, marfil de Congo, era justamente algo que se atribuía al colonizador porque la naturaleza estaba ahí para ser dominada. Pero yo creo que hoy día, siglo XXI, esa mirada habría que meter el freno de mano, digo yo, ¿por qué? Porque concebir, seguir concibiendo a la naturaleza como cosa, como mercancía, hoy día, siempre lo ha sido, pero hoy día yo creo que es sumamente arriesgado. ¿En qué terminan los grandes descubrimientos? Petróleo en Nigeria, oro en Uganda, ¿en qué terminan generalmente? Una migración de población de zonas urbanas, perdón, rurales empobrecidas, se mueven hacia los núcleos donde hay trabajo y termina en una cartografía de marginación espectacular. Es decir, hay alguien que saca el petróleo y se queda con la mayor parte de los dividendos y al interior del territorio se produce una cartografía de marginación, una cartografía de pobreza. Creo que aquí también Tabasco, Campeche, alrededor de las zonas petroleras es una cosa de locura, ¿no? Cómo se ha trastornado el equilibrio ecológico. Y creo que eso valdría mucho la pena replanteárnoslo hoy. No solamente se trata de recursos naturales para ser exportados, vendidos, cosificados, sino que se trata de exportación de vida. Hoy ya no hablamos de saqueo de naturaleza, hoy hablamos de que cada vez que yo talo un árbol y lo vendo en el mercado internacional, lo que estoy cosificando es la vida en África. De manera que eso tiene que ver con otra de las preguntas que se me hacía, que amablemente se me hacía. ¿Cuál es el futuro de las tierras en continente africano? ¿Por qué África se ha convertido de ser un territorio, un continente receptáculo de la nada, entre comillas, vacío, hueco, poblaciones bárbaras, entre comillas, todo, incivilizado, etcétera, al continente del futuro? Porque dicen algunos autores que en realidad África representa el saqueo de lo que queda en el globo terráqueo. Es decir, cuando alguien voltea y ve las gráficas de África como 50% a ser urbanizado, en sentido estricto, eso es lo que resta por ser urbanizado. Pero las ciudades rara vez producimos algo para reproducir la vida. De manera que también el sistema económico capitalista, moderno, patriarcal, blanco, heteronormado, etcétera, podemos agregar un montón de apellidos. Hoy día está llegando a un límite. ¿Por qué? Porque literalmente está llegando a un extremo en el cual para producir plusvalor, en lugar de reproducir la vida, reproduce la muerte. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿en qué terminan muchas de las tierras que son concesionadas, de las cuales hablaba el doctor Watt? Como las tierras le pertenecen al Estado, entonces el Estado en Congo y en algunos otros lados dice, bueno, no la puedo vender porque no es propiedad privatizable. Entonces la rento, se la rento a una minera, la Unión Minera del Alto Catanga, por ejemplo, Yecamín, las viejas Yecamín, etcétera, etcétera, se las rento, se las rento por 99 años o se las rento a estas grandes agroindustrias, se las rento por 99 años, ni siquiera el contrato va a llegar a 99 años, se va a quedar en 15, 20, 30 años, tres décadas, ¿por qué? Porque al cabo de tres décadas el ritmo de producción de la tierra va a agotar la productividad de las tierras, es decir, va a aniquilar prácticamente la fertilidad de las tierras. Eso ya está pasando hoy día, ¿no? Veía la otra vez en Sudán, leía sobre Sudán, toda la ribera del Nilo está concesionada, no toda, pero gran parte de la ribera del Nilo está concesionada, tanto a países de Medio Oriente, países árabes, que justamente lo que rentan es tierras cultivables, que por obvias razones al estar al lado del Nilo tiene una productividad gigantesca, se las renta el gobierno por 99 años, pero nunca llegan a 99 años, al cabo de 30 años hay un turismo, le llaman un turismo agrario, me rentaste esta parcela, ya la produje, ya la extingui literalmente, ya prácticamente no queda nada de posibilidad de producir esa tierra, porque ha estado sometida a un régimen de producción durante tres décadas y aniquilé los nutrientes, pero no pasa nada entre comillas, el gobierno me va a rentar otro pedazo, entonces va migrando, va como haciendo turismo en la productividad y la eficiencia agraria, ¿en qué termina? En algo muy, muy espectacular, que es justamente tierras que son vaciadas de todo contenido, de todo contenido en materia de fertilidad, entonces creo que hoy día muchos movimientos están planteando, la Pachamama en América Latina, o el Ubuntu, la interrelacionalidad en continente africano hablando de filosofía y convivencia, ¿qué reclaman estas mujeres? No me quiero enriquecer con la venta de mangos, lo que quiero es literalmente producir para subsistir, decía el doctor Watto algo interesante, liberarse o aguantar, eso es un dilema bien duro de cómo nos liberamos, yo siempre pongo este ejemplo, como a pensar hipotéticamente, si todas las personas esclavizadas durante los años de esclavización, si todos los esclavizados y esclavizadas se hubiesen liberado, se hubiesen opuesto de tú a tú en contra del tratante, probablemente todos hubiesen sido asesinados, entonces hay alguien que resiste, hay alguien que aguanta vara, como decimos en México, se calla, aguanta el azote, pero si no lo hubiera hecho, probablemente la población africana esclavizada, muerta durante el proceso de esclavización hubiese sido mayor, recordémonos que en África dice Hamidou Kane, no triunfó la razón, triunfó la violencia, entonces yo que soy lumumbista, el doctor Watto seguramente lo sabe, yo que soy lumumbista digo no, enfrentamiento fuerte en contra del colonizador, violencia en contra de violencia, pero si esa hubiese sido la ecuación, entonces también hubiera ocurrido algo muy interesante, las estrategias de dominio puestas en marcha por el colonizador hubiesen sido también tomadas por el colonizado y se hubiese colonizado doblemente, por eso es que Hamidou Kane dice en la novela de la aventura ambigua, dice bueno, sí, hay que mandar a los negros africanos a estudiar a lugares europeos porque queremos ver cómo se puede triunfar sin tener la razón, cómo se gana una guerra sin tener la razón, cuál es la respuesta, mediante violencia, entonces, cómo liberar continente africano y cómo ha resistido continente africano, cómo ha aguantado la dominación, creo que con estos utensilios no surgieron ayer, están hoy en las banquetas, pero han estado durante 400, 500 años por lo menos, yo aquí pequé de presentar las resistencias o estos utensilios de mujeres como algo relativamente reciente y no, yo creo que uno tendría que pensar que estos utensilios de desafío a la empresa colonial están desde que los europeos plantan por primera vez un pie en tierras africanas, entonces, tienen 500 años aguantando, tienen 500 años no convirtiéndose en lo que quiere el colonizador, hoy hay una disputa muy grande de mujeres que por ejemplo dicen, ¿cuál es la solución para el acceso de las mujeres a la tierra? Comprarla, que los gobiernos le pongan título de propiedad a todo y que aquellas que puedan comprarla pues tengan un título de propiedad, tanto varones como mujeres, equidad, pero lo que no revisa eso es que justamente quienes pueden comprar las tierras no son necesariamente todas las mujeres porque no todas las mujeres son iguales, no es lo mismo una mujer que tiene un empleo en un espacio urbano y recibe cada 15, cada 30 días un ingreso y puede acumularlo a la mujer que está cultivando la tierra en un espacio agrario y que no recibe ningún dinero, que no tiene ninguna capacidad de acumulación, que no se embolsa, que no tiene como esa posibilidad de ahorrar un dinero como para comprar la tierra pasado mañana, pero ciertamente también hay movimientos de mujeres que dicen la forma de liberarnos es mediante compra de tierras, convirtamos la impropiedad privada y quien pueda comprarla, bienvenido, esto que el fondo monetario le llama un vendedor o un comprador, en donde haya un vendedor o vendedora tiene que haber un comprador, esa fórmula creo yo pudiéramos decir que libera, pero no necesariamente aguanta, entonces sí creo que también llegó el momento de pensar que la liberación o el aguante, el aguante en sentido estricto es una cuestión muy emancipadora, no solamente liberadora, sino emancipadora, con una potencia digamos de proponer modos de vida diferentes a los que estamos viviendo, de no utilizar los utensilios hegemónicos con los cuales nos convertimos en sujetos digamos al propio sistema. De ahí creo la pregunta o el comentario que hace Gabriela, me parece es cierto. Yo creo que yo interpretaba lo que Gabriela había escrito, yo creo que es eso, quizás, no sé si ella está satisfeita o no, sí, pero cuando yo dije sí estaba más o menos interpretando lo que ella había dicho. ahí Celeste, no sé si es lo mismo que de ahí cielo y también está Celeste que solicitaba una información sobre un autor, entonces no sé si, no sé a cuál autor se refería, no sé si está ahí Celeste para poder decir claramente a qué se refería, porque dice buenas tardes doctor, un gusto de agradecimiento, primero podría por favor repetir el nombre del autor para adentrarnos en el tema, entonces no sé a cuál autor en qué parte del de la actividad de diálogo se estaba refiriendo, no sé si puede hablar Celeste. Sí, perdón, estaba escribiendo, buenas tardes, doctor Marco, primero gracias, y la doctora Indira ya se fue, pero fui estudiante de la doctora Indira en el TEC de Monterrey Campus Querétaro justito antes de que usted se fuera, un placer haber tenido esta conversación con usted. Sí, le preguntaron cómo adentrarse en el tema para aquellos que iban entrando, digamos, al conocimiento del África, yo, digamos, no es para adentrarme, pero dio el apellido de un autor que dijo que hay que leer porque es bastante obligación acercarte, incluso obligación acercarse al continente africano a partir de este autor. Dijo doctor y no alcancé a notarlo, a eso me refería, ya lo mencionó hace un momento. Ok, gracias. Yo hablaba de un colega, ciertamente, que es el doctor Jan Bosco Kakosi, que hay varios trabajos de él sobre Ubuntu. Ok. Entonces, creo que por ahí podríamos acercarnos, por ahí lo, lo coloqué en el chat y también utilicé muchas ideas que ojalá fueran mías, pero muchas de estas ideas sobre despojo, brujas, persecución de brujas, es un trabajo en el cual estoy apoyando de Silvia Federici. Yo creo que últimamente las mujeres nos llevan, pero años, luz en lo que se está destapando sobre el continente africano. Hay una, además de la última pregunta que lanza el doctor en Tumboa, que amablemente ha estado colocando preguntas, hay una cuestión que, como dice el doctor Omer, valdría la pena que lo levantaran de manera oral, de manera hablada. En ese aspecto mencionado, la relación de tomar conciencia ha resultado ver las situaciones que afectan África sin tener verdaderas soluciones es contraproducente, a eso cual considera usted una solución a lo cual afecta a África. Yo diría que África tiene soluciones desde hace 500 años, es decir, África no ha estado en ningún periodo sin soluciones a la dominación colonial. Nada más que a veces nosotros queremos ver un cambio de hoy para mañana y a veces estamos tan empecinados con que el estatus de África tenga que cambiar y yo creo que aquí habría que pensar en propuestas de emancipación que no necesariamente están pensando en cambios. Creo que todas las revoluciones en Occidente plantean que la situación tiene que literalmente cambiarse, la mesa tiene que quedar patas para arriba de hoy. Un cambio radical de la situación es igual a una revolución. De lo contrario son meras escaramuzas, meros protestas, meros movimientos a veces un tanto intrascendentes entre comillas. Pero creo que nunca nos planteamos que África me parece de hace 500 años por decirlo menos desde que llegan los primeros colonizadores portugueses. Lo que ha defendido no es necesariamente un cambio hipotéticamente, lo digo como para discusión, sino una recuperación de la interrelacionalidad. Lo que alguna vez estuvo África fue una situación de interrelacionalidad. Lo que yo hacía afecta literalmente a la naturaleza. De manera que si yo concibo a la naturaleza como distanciada de mí, a ser doblegada, a ser sometida, como plantea la modernidad europea capitalista, pues entonces eso rompe la interrelacionalidad. O eso que el doctor Guatu ha colocado como la filosofía de convivencia. ¿Qué tanto tenemos que desarrollar para tener una filosofía, un etos de convivencia? De acuerdo, agarrémonos de la mano, perfecto, pero también habría que abrazar a un árbol, habría que abrazar a un río, habría que abrazar a un océano, etcétera, eso que le llaman filosofías de bosque. El bosque no está ahí para ser solamente dominado. Entonces, en ese sentido yo diría que el continente africano tiene soluciones. Alguien dirá, bueno, pero no dio ninguna solución. Cierto. ¿Por qué? Porque me parece que habría que buscar, habría que voltear la lente a buscar y a detectar cuáles son las soluciones que da continente africano. Decía el doctor Guatu, hemos visto mujeres en las calles y las vemos como personas que están vendiendo algún tipo de producto. Es decir, nuestra mirada es estrecha y habría que voltearla, como amplificarla. Confieso, hoy veía en una fotografía de Acapulco de chavitos ayudando a los pescadores a jalar la red para sacar algún tipo de producto, alguna pesca y al cabo de la pesca al niño le entregan algún pescado, algún pedacito del producto. Entonces, me parecía que eso es una cosa muy hermosa, muy pedagógica porque el niño hace un trabajo, tira la red, va jalando la red, ayuda a los pescadores profesionales y el pescador al cabo de la labor le entrega un pedazo al chamán. Entonces, esa es una situación me parece de enseñanza de que trabajo colectivo puede brindar un fruto. El niño no está pensando en poner otra red, sino que llega, no tiene una solución individualizada, sino que va jalando la red con los pescadores, incluso aprende de los pescadores cómo tirar, qué pescado se regresa, qué pescado no puede ser explotado, una pequeña cría que puede que se capturó de manera accidental, pero que puede ser regresada a la propia agua, la pone en marcha el pescador y al chamaco le va surgiendo esa pedagogía. Entonces, es una forma, me parece muy interesante de ver cómo la propia pesca desde una filosofía de mar, digo yo, no solamente el mar está para darme el producto, yo para explotar desmedidamente el producto, entonces creo que ahí están esas pedagogías desde hace mucho, por eso es que el zapatismo a nivel México dice, nosotros tenemos 500 años de haber estado en resistencia, de haber estado aguantando, somos los sin rostro, por eso el pasamontañas, los que no han querido ser, los que no se han querido ser vistos por el propio proyecto colonial y creo que esa analogía es muy especial para el continente africano, incluso nosotros, los que así nos decimos expertos en continente africano o estudiosos de continente africano, a veces pecamos de una arrogancia muy seria y es querer dar soluciones al continente africano, hombre, imagínate, yo no soy ni africano, yo no estoy en África, estoy aquí en la Ciudad de México con todos los utensilios modernos, entonces, ¿cómo le puedo dar yo soluciones al continente africano? Entonces, creo que voltear el lugar de enunciación y que sea África la que empiece a hablar, tratarla no como infante, no como continente vacío, no pecar de eso que a veces le llamamos, muy a menudo le llamamos síndrome del hombre blanco salvador occidental, el hombre desde su escritorio, su cubículo, sus libros, etcétera, dice, esta es la solución para el continente africano, no, literalmente el estudioso va a tener que sentarse en continente africano, sentarse a comer un mango, sentarse a comer un plátano en la banqueta con las mujeres y decir, a ver señora, ¿qué onda con esto? ¿de qué se trata esto más allá de la mera simple venta de un producto? Entonces, ahí estás volteando el lugar de enunciación y estás cambiando los términos de enunciación porque durante mucho tiempo hemos pensado que la solución para el continente africano es que se desarrolle y después de desarrollo tiene que neoliberalizarse y las tierras que son vacías tienen que convertirse en propiedad privada, pero si uno revisa desde dónde están dictadas esos horizontes de llegada, esos puertos de llegada, uno se topa con una anomalía muy grande, dice Ramón Grossfogel, un autor que creo que valdría la pena también revisarlo, por ahí se los comparto con el doctor Omer, África ha pasado de un periodo de civilízate o muere que más o menos andaría de 1880, 1884, Congreso de Berlín hasta 1950, 60. Entonces, civilízate o muere y luego de 60 hasta por 90 es desarrollate o muere y luego de 90 hasta 2020, fecha actual, es neoliberalízate o muere, pero en los tres discursos civilízate, desarrollate, neoliberalízate, no está el africano y menos el africano, es decir, hay alguien desde su oficina, comodidad, digamos, desde su oficina, fondo monetario, banco mundial, instituciones, financieras internacionales que están hablando en ausencia del continente africano, que están hablando, digo yo, con una voz, África habla con una voz ventrílocua, hay alguien que manipula África y dice queremos desarrollar, hay alguien que manipula África y dice queremos neoliberalizarnos, etcétera, entonces sí creo que valdría mucho la pena plantearnos todas esas soluciones que a veces nos atribuimos que debemos dar al continente africano, que también hacen que privilegiemos, cómo nos privilegiamos dando soluciones al continente africano, a mí me alegra mucho que esté aquí por ejemplo el doctor Entumbwa o el doctor Wattu, porque durante mucho tiempo los africanistas occidentales hablábamos en ausencia de los africanos, es decir, no teníamos una vigilancia epistémica de los africanos y las africanas, hoy afortunadamente hay estas presencias también que están vigilando que dice Marco, y que literalmente lo interrogan y dicen estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, hay esa vigilancia de lo que están diciendo los que tienen una cédula profesional que los avala, según estas comillas, como estudiosos del continente africano, vale, pero cómo esa solución que viene de determinados centros a veces ignora lo que está viendo continente africano, lo que dice continente africano, lo que dice el subalterno o la subalterna, según algunos otros autores, vale, eh, yo, bueno, estoy de acuerdo con usted, aunque veo ahí que Héctor le está dando razón, pero creo yo que, eh, ¿cómo se llama? Creo que es Sergio, ¿verdad? No creo que es Sergio López Cruz, yo creo que también tiene razón, si yo estoy planteando un problema, debo también plantear una posibilidad de solución, por ejemplo, si las mujeres, por ejemplo, están tomando esta solución, yo puedo evaluar eso también, esa solución, ver si está bien o no, entonces, yo personalmente, yo digo que sí, no está tampoco peleado el que, el que, que trabaje, que busque entender los problemas, también planteé algunas, algunas soluciones, entonces, bueno, ahí, bueno, yo creo que, yo estoy de acuerdo con él, veo que Héctor te está dando razón, bueno, está como compartidos ahí, porque no puedo tampoco asentarme nada más en los problemas sin ver cómo hay que resolverlos. está, creo, la maestra Hilda, no sé si es, Hugo, que dice que para él, que África no busca cambio, quizás en el sentido de que no busca soluciones, que está buscando afirmar su identidad, yo estoy pensando como que estaría entrando prácticamente en esa misma idea, ¿no?, de la recuperación de la, dijo usted, de la tradición, de, como de, bueno, sí, de las tradiciones africanas, pero él habla de la identidad y pregunta qué es lo que usted opina. Sí, de acuerdo, el, yo, para más o menos dos minutos, sí, sí, perfecto, ya pasamos el tiempo. Estupendo, el, yo creo que las, no es que no haya soluciones, es que yo me adhiero a las soluciones que ya ha dado África desde hace muchos años, entonces el problema ya está ubicado y creo que justamente las mujeres están contestando a ese problema desde hace mucho, entonces lo que, lo que literalmente es la solución desde mi punto de vista es servir como caja de resonancia de esas soluciones que han sido poco escuchadas, pero hay soluciones dictadas, no desde los grandes think tanks occidentales, sino desde el propio lugar, porque al final de cuentas quien padece la opresión es la mujer en este caso, no nosotros, no yo, que estoy literalmente bien sentado, bien patriarcal, aquí en una oficina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que esa es la solución, que el subalterno sea, que la voz del subalterno sea escuchada en Occidente y en las principales productores de soluciones. Hilda hablaba del cambio, creo que ahí habría que acotar, yo tendría que acotar dos, tres cosas. Cambio, no es que África también esté estática, aislada, sino que creo que los desafíos que África ha estado poniendo en marcha, las soluciones que ha puesto en marcha durante muchas décadas, siglos prácticamente, no van emparentadas, no siempre van emparentadas con esto que pudiéramos llamar cambio lineal progresivo. Es decir, cuando uno dice, por ejemplo, pienso mucho en el, hace poco veía la Suiza de África, la Venecia de África, entonces, allá hay alguien que quiere meter la historia del continente africano y convertir a África en una Venecia o a África en una Suiza y eso es una estrategia también bien sofisticada de enganchar a África en una misma senda histórica de la cual no es sujeto. Es decir, si yo quisiera parecerme a Noruega, pues podemos empezar pasado mañana, pero la historia de Noruega es muy particular de Noruega y la historia de Congo es muy particular de Congo porque Noruega no fue colonizada. Entonces, ese como cambio histórico progresivo, lineal, evolucionista, de que todo mundo tenemos que llegar a una misma senda de desarrollo, a un mismo punto o a eso que le llaman estrechamiento de futuros, eso sí es lo riesgoso. Me parece que África tiene una situación, pudiéramos llamar de cambios en plural y tiene muy diversas utopías de cambio o utopías de existencia. Pero si yo todas las meto en un embudo, digo todas, la única válida es esta, la que permite desarrollo, la que lleva progreso al continente africano. Entonces, ahí estoy estrechando los futuros y a ese tipo de cambios sí creo que habría que revisarlo con lupa, a ese tipo de soluciones habría que revisarlo con lupa. Yo creo que estamos en la misma sintonía, nada más quería como profundizar un poco eso del cambio y estabilidad. Muchísimas gracias. Un buen ritmo. Yo creo que me gustó lo de la filosofía del bosque porque comparándolo, por ejemplo, con la vida que estamos viviendo aquí. Yo veo aquí en Colima, por ejemplo, directamente donde vivo hay muchas casas vacías y prácticamente las casas están ocupadas. Una de cada tres casas están ocupadas. Sin embargo, hay todo un desarrollo social que se está haciendo que va reduciendo los espacios naturales. Como que el ser humano se siente poderoso, se siente arrogante, ¿no? Como decía, para poder acaparar todo, decir que él no debe dominar todo lo que existe. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Creo que el tema deja ahí inquietudes. Yo creo que sí está bien eso para poder profundizar y profundizando el tema. Agradecemos a todos los que están aquí y yo voy a presentar la constancia que entregamos al doctor. no sé si me permitan poder compartirla. Claro, sin problema. Yo no tengo posición. Ah, ya, ya está. La constancia dice, Universidad de Colima, Facultad de Filosofía, otorga la presente constancia al doctor Marco Antonio Reyes Lugardo, profesor investigador universitario autónomo de la Ciudad de México, por impartir la conferencia Despojo de Tierras, Casa de Brujas y Pedagogía de Presencia en África, en el mago del seminario permanente Filosofía de la Convivencia, celebrado en sesión virtual mediante la plataforma de Zoom el día 20 de octubre de 2022 a las 18 horas de la Ciudad de México. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Villa de Álvarez Colima, México, doctor José Eduardo García Mendiola, director de la Facultad. Muchísimas gracias, doctor. Le vamos a mandar la constancia a su correo. Agradecemos a todos los que están aquí presentes. Yo, precisamente, esperaba otras preguntas de alumnos porque esta mañana yo sentía ciertas inquietudes pero en otros lados. Pero no sé, no escuché ninguna de esas preguntas que yo escuchaba esta mañana. Bueno, espero que puedan venir con el tiempo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Hermano, en tumba, un abrazo. No, la verdad yo creo que hace falta volver a retomar este tema otro día. Con todo esto. Todo depende del doctor propuesto. A ver, a ver.